¿Por qué se divorciaron tú y mamá? Porque hay una cosa en la vida que se llaman prioridades y tu mamá todavía no entiende eso. No digas groserías enfrente de Santi. Sí, papá. No digas groserías enfrente de mí. Traidor. Santi, ¿me estás viendo bien? Sí, ¿y tú? Lo que sucede es que hay presión elevada sobre tus nervios ópticos y esto ha estado disminuyendo gradualmente tu campo visual. ¿Qué significa eso? En la mitad de los casos se cura completamente con la operación. ¿En la otra mitad? Pérdida total de la vista. ¿Por qué no piensas en algo que tengas muchas ganas de hacer? Lo que tú quieras y ya después la operación. Quisiera que estemos los tres juntos. Tiene una lista de cosas que quiere hacer y quiere hacerlas con nosotros. ¡Mamá! ¿Dónde está la lista? Uy, un montón de cosas. Bueno, ¿con qué quieres empezar? No sé cómo les puede gustar esto. Santi, se pinta el pelo si tú te lo pintas también. ¿A qué lado voy? ¡Dale vuelta! Me da mucho gusto que hayas venido. Vine por Santi y solo por Santi. Ya veremos. Pase lo que pase, todo va a estar bien. Te lo prometo. Ya veremos. Y tú, ¿qué horas traes, papá Pitufón? Es mejor así.